Vivimos recorriendo la mayoría de la escuela en el inicio de las elecciones. Vimos una normalidad en la Lola Mora del barrio San José. Están tratando de solucionar, que todavía no está abiertas las puertas. Pero venimos a ver acá también, hay una fila larga. Lamentablemente se tiene que respetar todos los procedimientos. Pero está lloviendo y está mojando a la gente. Es lamentable esto. ¿Qué pasó aquí? Acá ya está abierta, están votando, ya se está llevando adelante la votación. Nada más que, digamos, es lento todo el procedimiento. Pero, bueno, se está llevando por lo menos acá en esta escuela. Palparat tiene 36 listas. ¿Cómo están haciendo con las mesas? Porque en algunos lugares los fiscales se están turnando para entrar. ¿Qué te dijeron aquí? Bueno, justamente en la escuela Lola Mora pasó eso. Había muchos fiscales de mesa y, bueno, no querían habilitar tanta mesa por el tema de evitar los contagios, digamos. Cosa que no está permitido y tienen que habilitar, digamos, los fiscales que quieran entrar en cada mesa, que quieran estar fiscales de mesa, tienen que estar. Así que esa era la discusión. Por eso estaban demorando. Y, bueno, se le planteó, dijeron que iban a poner más mesa en cada... Para los fiscales de mesa iban a poner más lugar. Y una vez que se solucione eso, iban a abrir recién la escuela Lola Mora. Pero acá ya se están votando acá, nada más que un poco lento. Y, bueno, la lluvia que no ayuda, ¿no? El frío y la lluvia. Bueno, habrá que continuar entonces en todo el proceso para ver qué más pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a estar recorriendo todo el día, ¿no? En las distintas escuelas y tratar de solucionar la eventualidad de que se den. Y, bueno, espero que concurra mucha gente a votar porque, bueno, no... Siempre lo decimos, ¿no? Que no ocurra que por esta inclemencia de tiempo y por todo dejemos de emitir nuestro sufragio y también lo que nos corresponde para todos los palpaleños. Este es un día especial, así que tenemos que concurrir a la urna, tomar todas las precauciones, que está presente. Y, bueno, nosotros también vamos a emitir nuestro voto enseguida. Yo voto en esta escuela. Así que, bueno, un saludo a todos los palpaleños y, bueno, a concurrir a votar. Gracias.